¿Qué es la presidencia auxiliar de Santa María Coapan? ¿Qué es la presidencia auxiliar de Santa María Coapan? Por lo tanto, hace como 25 años para acá, las autoridades han retomado esa actividad y la hemos vuelto una actividad deportiva para recordar, para fortalecer que aún en nuestros días, nuestras mujeres siguen trabajando, elaborando sus ricas tortillas. Por tal motivo, ahora cada año tenemos la gran carrera de la tortilla. ¿En qué consiste? En mujeres corriendo con el tenate de tortillas a cuestas. Llevo tacos, tortillas, cuando yo murió yo llevaba mis tacos, mis memelitas, tacos de verjol, tacos de papa, todo yo llevaba, aunque llevaba mi tenate de tortillas, pero llevaba yo también mis taquitos, también memelitas, de todo lo llevábamos acá. Sí, es una cosa común que afuera de las maquiladoras, inclusive en los tiempos en que estaban las maquiladoras en un apogeo enorme, encontrabas afuera de las maquilas grandes, una cantidad así enorme de señoras vendiendo. Entonces la gente puede comer, puede comer al día tal vez con 20 pesos o 25 pesos, es algo así económico y te lo pueden ir apuntando. Entonces el sábado que es el día de rayar en la maquilada, la gente le pagan y puede pagar su cuenta. Les dicen, bueno aquí les dicen conocidamente que como con las coapeñas. En nuestra comunidad todavía tenemos el maíz propio, porque aún tenemos campesinos que siguen luchando, que siguen trabajando, que siguen sembrando. Y toda esa siembra que cosechamos, lo utilizamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que terminando de cosechar, se escoge la semilla para que de esa misma semilla se vuelva a sembrar y sigamos fortaleciendo también lo nuestro. Porque ya ve que ahora con tanto químico, con tantas cosas que vienen de fuera. Si hace 30 años hubiéramos impulsado las actividades que realizamos, en este caso en el encuentro, el universo de la milpa, sobre el valor de nuestro maíz y de los productos derivados de la milpa, pues los transgénicos quizás no hubieran llegado al punto que actualmente están. Porque están afectando nuestro medio ambiente, nuestras cosechas, nuestra gastronomía, nuestra salud posiblemente y la forma como hacemos las cosas. Es decir, al ya no recoger la semilla, guardarla, bendecirla y en un ritual volver a sembrarla, estamos perdiendo una parte de nuestra identidad. Cada momento, cada parte de estas actividades en torno a nuestros rituales y traiciones son una fortaleza para nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestra historia. Muchos de los indígenas urbanos que están en la maquiladora y van a las tocadas les gusta el punk o el metal. Les gusta mucho y en los festivales que hay en Tehuacán o en las tocadas la afluencia es fuerte de estos jóvenes porque ven al rock también como una salida de un mundo opresivo, de estar en una fábrica 12 horas, 10 horas, entonces llega la tocada y es el momento del slam, de desjogarse. ¡Gracias!